Hola, no saben lo nerviosa que estoy aquí, pero la verdad es que tenía muchas ganas de compartir el mensaje para ustedes, que es lo que yo he aprendido durante seis años trabajando en una empresa donde máximo ha habido cinco mujeres desarrollando. De estas dos mujeres, ¿cuál creen ustedes que es la que desarrolla software? La respuesta es correcta, son las dos. Una de ellas trabaja desarrollando software para videojuegos y la otra está trabajando desarrollando software libre. Y es fácil reconocer estas etiquetas cuando lo vemos en la ropa, en una apariencia física, pero ¿qué sucede cuando estas etiquetas son de forma más sutiles? Cuando llegamos a un trabajo y nos damos cuenta que tenemos que actuar de ciertas formas para poder encajar con nuestros compañeros, para ser escuchadas o para ser respetadas. ¿Qué son estas etiquetas? En el pasado, por supuesto que esas etiquetas no servían, porque si veíamos algo que era peligroso, pues teníamos que correr, nos salvaban la vida. Pero actualmente estas etiquetas lo único que están haciendo es limitarnos, nos están diciendo que no podemos hacer ciertas cosas, que no encajen con el patrón que se está esperando de una mujer que desarrolla software. Una mujer que desarrolla software no debería de estar hablando de estética en el trabajo, no debería de estar hablando de cejas. Entonces, a veces este tipo de cosas nos van limitando, nos hacen creer que debemos de actuar o de ser de cierta manera para que parezca que somos más inteligentes o que sabemos de lo que estamos hablando. Bueno, ¿cómo podemos detectar que estas etiquetas nos están limitando? Pues como lo decían, cuando vamos a una junta y no tenemos el valor de levantar la mano, aun cuando sabemos que lo que vamos a decir es importante. Nos limitan cuando queremos experimentar algo nuevo y el miedo nos dice, es que suena muy difícil o pareciera que eso es para otro tipo de personas. Esos límites que nos vamos poniendo no nos permiten desarrollar todas nuestras habilidades y en ocasiones en lugar de dejarnos salir de esa zona de confort, nos están poniendo una barrera para desarrollar todas nuestras capacidades que tenemos. Este término de la feminidad me gusta mucho porque generalmente cuando lo digo en algún grupo de personas, la mayoría de personas piensa feminidad, vestido, tacones, y no es así. La feminidad que podemos llevar en el trabajo es como lo comentaban, es una mujer que ve más allá. Una característica de la feminidad es la empatía y es lo que hacemos con nuestros usuarios. Cuando nos sentamos a platicar con ellos para desarrollar un software, necesitamos ser empáticos con sus necesidades para poder hacer algo que realmente les sirva. Un equipo de trabajo que necesita, ¿qué hace la mujer en casa? Une a la familia, una mujer en el trabajo, une al equipo también. Tiene la capacidad de ver las habilidades de cada uno de los miembros y sacar el mejor provecho de ellos. Ahora, por último quiero cerrar con esto de cuáles son las ventajas de ser una mujer auténtica en el trabajo. Ser una mujer auténtica es mostrarte tal cual eres, con aquellas cosas que te gustan, tanto del desarrollo de software, los programas que te gusta ver en televisión, aquello que si te gusta la ropa, si te gusta leer otro tipo de cosas como lo manejaban hace rato. A mí me gusta leer también de física, me gusta ver series de terror, pero el valor que es ser una mujer auténtica en una oficina es que cuando llega una nueva mujer también le vas a dar el valor y el ánimo para que ella también se muestre tal y como es. Gracias. Gracias. ¡Aplausos! No. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!